Es que definitivamente Gema ha sido una de las participantes más polémicas del desafío desde que inició, se ha robado todas las miradas, ha sido el centro de atención por todo ese cuento que maneja con lo espiritual. Al principio no encajaba con sus compañeros hasta que al final, gracias a un ritual que ella hizo, con sus compañeros ganaron la primera prueba y ahora es la reina de las muertes. Ha ido a todas las muertes desde que empezó el desafío y de todas se ha salvado. Ahora pues vimos que hizo un ritual muy importante en el que le agradeció a la tierra y a muchas cosas por su cabello, ya que fue cortado por la penitencia que le mandó Gema. Gema ha demostrado de que está hecha, pues muchos al principio pensaban que era muy débil, pero ahora sacó todos sus poderes y ahora es la reina de las muertes, quieran o no. Y será la cabeza ahora de Beta, porque pues cree mucho en ella, tanto en lo espiritual y en su potencial. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.